Va a estar Alfa para charlar con nosotros, Delfina, pero quiero arrancar con esto. Estados un poquito alterados, un poquito alterados. Hay un consejo tremendo de Maquiavelo al príncipe, ¿no? Que le dice, mira, a los hombres, o los mimás, o los aplastás. ¿Por qué? Porque los hombres, dice Maquiavelo, se vengan de ofensas ligeras. Ahora, de las graves, no pueden. Entonces concluye Maquiavelo y dice, el daño que se hace a un hombre debe ser tal que no haya ocasión de temer su venganza. ¿Se entiende, no? El consejo para el príncipe es que mime a todos, pero bueno, cuando hay que hacer daño, tiene que ser un daño letal, irreversible. ¿Qué hizo el quinerismo? Se tomó a Maquiavelo al pie de la letra. Y se la pasó construyendo odio, 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 se la pasó haciendo daño, se la pasó aplastando gente, se la pasó construyendo enemigos para luego destruirlos. Así que bueno, hasta ahora el candidato Maza decía, no, yo soy un Maza moderado. ¿Viste? Un Maza mesurado, un Maza equilibrado, un Maza ubicado, hasta que en un momento te das cuenta el ADN kirchnerista. Mirá. ¿El dólar está a 574 pesos hoy, Sergio? Vino la sequía, sí, y digamos, en términos de impacto en... ¿Cuál es el impacto? No sé, ustedes lo trajeron el tema, díganme ustedes cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto en la economía diaria? El impacto en la economía diaria para todos los que producen y trabajan, que usan dólares oficiales, en realidad es neutro. Acá lo que hay es impacto para los que están especulando. ¿Cómo se maneja con el dólar blue, Sergio? Y la inflación está a 140%. No, primero no está a 140, cierra a 116. Segundo, me gustaría que ponga sobre la mesa que perdimos 21.000 millones de dólares, que es el 25% de las exportaciones argentinas entre enero y marzo, porque, digamos, es muy fácil hablar y agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante, haciéndose el picante, pero la Argentina ha perdido el 25% de sus exportaciones. El picante es el otro lado con respeto por lo que vive la gente. La segunda vez no fuiste respetuoso y a mí me gusta tratar con respeto. Apareció el masa que todos conocíamos, apareció el kinerismo, apareció el odio, apareció la vieja y efectiva receta de ellos, que es esta, amigo enemigo. Si no pensás como yo, me está faltando respeto. Si me haces una pregunta incisiva, me está faltando respeto. Si no repetís mi guión, me está faltando respeto. Si cuestionás la inflación, la devaluación, me está faltando respeto. Esto se llama autoritarismo. El autoritario, este hombre que viste recién, cree que cualquier mínima disidencia tiene que ser castigada. Entonces, ¿qué hizo Massa? Lo mismo que hacía Alberto Fernández, porque es igual en 2019, mirá. En este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero andá a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Ahí está. Alberto Fernández, mandándonos a trabajar de periodista, pero bueno, allí va, entonces, en camino hacia Olavarría y a Bahía Blanca, donde va a seguir la campaña en el día de hoy. Ustedes. El mismo componente autoritario de Massa, de Kirchner, de Cristina, de Máximo, de Alberto, de Kicillof. Cualquier pregunta incómoda o incisiva o fuerte o arriesgada o irreverente, si querés, tiene que ser castigada inmediatamente. Anda a trabajar de periodista, le dijo. Mirá. ¿Cree que la emisión no genera incociación? En todo caso, no dije semejante palabra. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado, la Argentina... No, si me dejo terminar, me haría un favor enorme, Diego. Ya hablo muchos meses solo, déjeme hablar a mí en ese ratito. Lo que decía era esto. ¿Viste que el kirchnerismo vive cada pregunta como una amenaza? Una pregunta que hacía Diego muy bien. Porque el autoritario no soporta no tener razón. El autoritario no soporta la duda. La pregunta te invita a romper el dogma. Yo hago una pregunta acá, Alfa, rompe el dogma. Él me puede contestar una cosa, yo puedo estar de acuerdo. La pregunta bien hecha, con respeto, con buena leche, rompe un relato. ¿Por qué un gobierno popular tiene 20 millones de pobres? Esa es una pregunta. O sea, ¿la pueden contestar? No sé. ¿Por qué un gobierno popular destroza su moneda? No hay moneda, lo dijo Cristina. ¿Por qué un gobierno que cuestiona los privilegios de clase se roba las vacunas en una pandemia? No tienen respuestas para todo. Yo creo que para ninguna de estas preguntas. ¿Qué hacen? Agreden, gritan, insultan, atacan, amenazan, golpean, chicanean. Mirá. Responde la consecuencia. ¿Quién será el heredero político del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Máximo, Massa o usted? Diría, en política no hay herederos. En política no hay herederos. Perón, que es nuestro último líder que uno podría poner en esa saga, dijo, mi único heredero es el pueblo, que no hay herederos. Pero me parece que hablas de Sergio, de Máximo, dos personas que realmente son cercanas a Cristina. Y bueno, uno es el hijo y que van a estar ahí. ¿Pero Massa es más cercano que usted? ¿A Cristina? No sé, depende de qué. Hoy debe hablar muy seguido porque ella es vicepresidenta y el suministro de economía, como lógicamente. Así que, no, a veces hay una clave media. Ustedes me decían de peluquería, chimentero, qué sé yo, sobre la política. Que yo lo digo con todo el respeto. No se aplica a cómo es la cosa. Es como que yo le pregunte, che, su laburo, cómo es. Van ahí atrás y Mañeto les dicta las preguntas. O sea, y no, no es así. Y no, la verdad que no. No, no. Los tenemos que ir. Verdad, consecuencias. No, sí, por supuesto, la verdad que no es fácil, no hay consecuencias. Los tenemos que ir. Gracias por venir. Gracias. Esto fue ayer. El gobernador Kicillof chicaneando a las periodistas de TN con Mañeto. Un recurso viejo. A lo Víctor Hugo, un recurso trillado. Mañeto, Mañeto. ¿Te diste cuenta los parecidos que son Massa, Alberto, Kicillof, Cristina? Son iguales. Todos contestan mal cuando una pregunta un poquito que no les gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque el odio y la bronca y la división y la san y la mala onda que tienen es funcional al populismo. A ver, es imperativo que exista un malo, un villano, un malvado, un enemigo, un infiel, un antihéroe. Es necesaria la construcción de un chivo expiatorio. ¿Qué sería eso? Un sujeto político, social, que tiene la culpa de todo. ¿Qué es eso? El Campo, enemigo uno. Clarín, enemigo dos. El Fondo, enemigo tres. Siempre. La Corte, Coto, Techint, ¿qué más? Mercado Libre, los porteños. Siempre hay un otro responsable de la inflación, de la inseguridad, de la corrupción. Es una construcción política infantil, simplista, pero efectiva. ¿Por qué? Y con esto vienen remando. Veinte años, hermano. ¿Por qué? Porque fractura la sociedad entre buenos y malos. Ergo, el malo debe ser identificado, señalado y eliminado. Es exactamente lo que dijo hoy el intendente este, este impresentable de Mario Seco, la encenada, que dice, la reta y Bullrich son la misma mierda. Mirá. Es lo mismo que masa con el cordobés, pero más sutil. O menos, menos elegante, más bestial. ¿Cómo trata el kirchnerismo a los enemigos? Así, de esta forma, alodad y brieva. Mirá. Una gana de agarrar un camión en el 1-6-19 y jugar al bowling por la 9 de julio. No, no te das una idea. Al bowling, claro, sí, sí, sí. No te das una idea. Yo pregunto una cosa, yo pregunto una cosa. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Digo, ¿hasta cuándo? Es decir, Clarín, ya dando el domicilio de Cristina. Ya fueron 100 veces a Cristina. A ver, ¿cuál es la próxima? Que le toquen el c*** a Chip. Y digo, ¿cuándo va a ser el límite? ¿Cuándo va a ser el límite? Digo, me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien. Me parece que estamos aguantando mucho. Me parece que está raro ese sentido. ¿Quién está aguantando? Nosotros, vos, 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 yo, todos. Vos, vos, vos. Esto se conecta directamente con el primer video que pusimos de masa. Es el kinderismo bajando una línea no solo autoritaria, sino profundamente violenta. Una crítica de un periodista es golpista. Un fallo de la justicia es golpista. Una empresa pidiendo menos cepo es golpista. El campo pidiendo menos retenciones es golpista. Entonces, ¿qué hacemos con los golpistas? Agarramos un camión y jugamos al bowling en la 9 de julio. Te doy un ejemplo más. Yo me acuerdo en plena pandemia, gracias, una librería que tuitea marzo 2020, 2021, 2020, ahí está, mirá. Hoy, 5 pm, quemamos los libros de Beatriz Sarlo en vivo. Harto de esta señora que se atraganten con su mala leche. ¿Verdad qué lindo? Claro, Beatriz Sarlo es una pensadora claramente noca. Quemamos su libro. ¿No? Bárbaro. ¿Quiénes quemaban libros? Los nazis quemaban libros. ¿Qué libros quemaban? Marx, Einstein, Freud, Benjamin, Kafka, Luxemburgo, Marquius. Si era judío, se quemaba. Era comunista, se quemaba. Era gay, se quemaba. Eras crítico de Hitler, se quemaba. El problema es que donde se queman libros, al final, se acaban quemando personas. Yo te recuerdo que apenas ganó Alberto la señora de Buenafini, que en paz descanse, se va a hablar de una raza muy hija de puta. Mirá. Ganamos las elecciones. Pero el 30% o el 32% o el 25% sin estando. Ni se murieron ni se van del país. Es una raza muy hija de puta, ¿viste? Este concepto, lamento que ya no esté, pero es central lo que dice Buenafini. Ellos siguen vivos, los quería muertos. Ella habla de una raza muy hija de puta, que son los no kirchneristas, que en ese momento era el 30%. Ahora me parece que son un poquito más, lo que sería más bien un 70%, ¿no? Pero el problema no es que votaron en contra, es que siguen vivos, siguen vivos y tienen que estar muertos. Todo aquel que no es kirchnerista es una raza de malas personas. ¿Esto qué te permite? Crear una categoría de enemigo del pueblo. Ese enemigo, como dijo alguna vez Eva Perón, Miralfa, debe ser combatido. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. No debemos ir a la lucha, no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza, o en la cabeza tiene que dar. Lindo, un botellazo en la cabeza. Qué lindo, ya desde hace mucho tiempo se promueve esto. Bueno, en este contexto, yo creo que es muy interesante escuchar lo que dijo hoy Felipe Solá. No sé si lo viste. Canciller de este gobierno fue Felipe Solá. Nacho Girón le preguntó en CNN Radio por la inflación. ¿Qué contestó? Bueno, remarca los precios, el que te quiere joder, hay que meter presa gente. No, no lo pongas todavía. ¿Vos creés que es mentira? Que no lo dijo. Bueno, dale, ponelo. No remarca, no remarca. Cualquiera remarca el que puede. El que te puede joder, remarca. El otro no puede remarcar. El otro tiene que pagar para vivir. Esa es la verdad. Ahora, si vos le das excusa para remarcar y remarcar, y lo defendés, en cuanto el Estado salga con inspectores en serio a meter presa gente, mucha gente va a estar de acuerdo. Pero no te imaginas la cantidad de gente que va a aparecer en los medios diciendo, esto es una locura, esto es el comunismo, etc. Entonces, seamos concretos, nadie cree que la, nadie cree en el sentido común, en el sentido que está presente en, digamos, en los medios. No podés defender esa otra actitud contra la inflación. Ah, hoy lo metí preso a fulano, que tiene tanto supermercado. Y mañana a Sultano, por la ley de abastecimiento. Este, no sé, es independible hoy. La gente diría, llegó la dictadura. Si la dijo con la infectadura, ahora lo diría mucho más. Entonces, seamos honestos en temas de inflación. La mayoría de la gente cree que es responsabilidad del ministro de Economía, cuando es responsabilidad de la Argentina. Qué bárbaro. Y lo dijo, ¿eh? Hay que meter preso gente. Bueno, ¿viste cómo se conectan las cosas? Lo de Masa al principio con esto. El razonamiento de Felipe Solá es kirchnerismo puro. Hay emisión, no hay pahorta que hay emisión. La culpa de todo la tienen los empresarios malvados que remarcan para joderte. Solución, meterlos preso. Coto, preso. Walmart, preso. De Narváez, preso. Jumbo, preso. Changomá, preso. ¿Qué más? Disco, preso. ¿Qué me queda? Carrefour, preso. Día, preso. ¿Cuál? Vital, preso. El chino, preso. El alfa, preso. Cualquier semejanza con el chavismo no es pura coincidencia, mirá. Quiero decir que yo les voy a dar hasta el lunes que viene. Si el lunes que viene nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir, a trabajar. Ya basta ya, vamos a fondo, voy a ir a fondo. No me subestimen sectores de la burguesía, no subestimen al pueblo. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo. Ahora decime la diferencia con Felipe Solá. ¿Qué? ¿La cuestión de que habla más caribeño? Es la única diferencia. Chavismo, castrismo, kirchnerismo. ¿Qué tiene en común el populismo? Que nunca, pero nunca, pero nunca se hacen cargo de las cagadas que hacen. Solución, meter preso al enemigo. Lo fabrico, perdón, lo identifico, lo fabrico, lo señalo y lo meto preso. Por eso digo, el odio es funcional. Por eso digo que esa reacción de Massa contra el periodista Córdoba es un fenómeno que se la bancó. Es una clara muestra de la intolerancia kirchnerista y esto, yo lo que le digo, hagan lo que quieran, falta una semana, cada uno va a saber. Esto va a escalar. Si este señor es presidente, si Massa es presidente y tiene más poder del que tiene ahora, uno lo conoce realmente. Entonces, prepárense, va a ser un poroto, Cristina, al lado de lo que es Massa. Un poroto, sobre todo con los medios de comunicación. Digo, todos los que ahora están militando a Massa, que son periodistas serios, están jugando con fuego. Están jugando con fuego, se les va a venir en contra. Yo se los digo de onda. Se los digo de onda. Es peligroso lo que están haciendo. Estoy hablando de periodistas no K, que yo veo que van y juegan y juegan. Perfecto. Se les va a venir en contra porque es una persona muy peligrosa, muy peligrosa. Intolerancia y preocupación. Hay mucha preocupación. ¿Por qué? Bueno, yo te diría que del otro lado hay olor a fin de ciclo. Poneme clarín de hoy, por favor. Esto es bueno, Nachito. Los intendentes piden calmar la interna en la matanza y advierten que sin Espinosa pueden perder la provincia. Y yo digo, ¿cómo le fue al peronismo en la matanza en democracia? Recién lo hablábamos con Viviana Canosa. Mirá, siempre la rompieron. 48, 53, 46, 58, 41, 46, 60, 47, 64. La matanza es sinónimo de éxito para el kinerismo, obvio. ¿Qué están viendo? Lucas no me cree. Ya me va a creer. Que es la primera vez que el peronismo unido puede sacar menos del 45, ¿te lo dejo? Menos del 45% ahí. E incluso menos del 40. Poné el gráfico de vuelta. Sacá, mami. Poné el gráfico. ¿Qué ves ahí? Que nunca baja de 45. ¿Ves lo peor? ¿Qué fue? 41. 41 en el 99. Eso fue lo peor. Cuando ganó de la Rúa. Cuando Pinky casi gana. ¿Te acordás de Pinky? Salió a fetejar. Bueno, eso fue lo peor. No sea cosa que se repita eso o peor. Eso sería una debacle. ¿Qué hizo Espinosa? Salió a repartir juguete para el Día del Niño. Mirá. ¡Salió a repartir juguete para el SkCá. Vídeo el maíz. ¿Qué pasa? Música Señores, empezó el plan Platita 2. Igual hay plan Platita en todos lados. También hoy tengo unas ganas de contar cosas. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? No, tenemos que ir con Alfa, ¿no? ¿Qué hora es? ¿20, 38? ¿Qué hacemos, Charlie? ¿Lo dejamos para el lunes? Bueno, el lunes contamos bien todos los planes Platita de todos lados. Ya lo dijo Goyán. Goyán, la foto de Olivos, con un poquito más de Platita en el bolsillo, era otra cosa, era otra cosa. Escuchá, Goyán, dale. ¿No tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente? ¿Que nos molestaron? Claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, y le dije, ¿pero por qué no fuiste a votar? Porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de Platita más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Siniestra, pero perfecta explicación de cómo concibe el kirchnerismo la vida política. Es que bien lo explicó este hombre, qué pedazo de garca, pero es que bien, el voto se compra con un poquito de Platita. Está bien, es así, tal cual, es un cínico y un siniestro, pero lo resumió muy bien. El tipo está diciendo, los valores me chupan un huevo, la fotito de Olivos no pasa nada, nosotros no tenemos valores morales, hay que poner un poquito de guita y se arregla. Entonces prepárense, porque ya están invadidas las calles del conurbano con ejércitos de repartidores de Platita 1, Platita 2 y Platita 3. ¿Por qué? Porque los muchachos están muy alterados. Es fin de ciclo y el kirchnerismo lo sabe. Alfa y Delfina, opiniones libres, hechos sagrados, dale.